¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! Con el productor general Señor Andrés Huarcaya Por Aucará Para ti Estas lindas canciones Quisiera sembrar en tu alma ¿Qué cosa? Semillas de mi cariño ¡Ay, ay! Quisiera sembrar en tu alma ¡El cariño! Semillas de mi cariño ¿Qué más? Juntos vería con mis besos Las regaría con mi llanto La cuidaría arrancando Las cizañas de la duda ¡Ajá! Juntos vería con mis besos Las regaría con mi llanto La cuidaría arrancando Las cizañas de la vida Quisiera ser prisionera ¿Por qué? En la cariño de tu pecho ¡Allá! Quisiera ser prisionera ¡Dentro de mi pecho! En la garcía de tu pecho ¡Allá dentro de mi corazón! ¡Dichas a toda una vida ¡Dichas a toda una vida! Yo pagaría mi condena ¡Dichas a toda una vida! Eso sería hasta la muerte ¡Así es! ¡Dichas a toda una vida! Yo pagaría mi condena Dichosa toda una vida, eso sería hasta la muerte Dichosa toda una vida, eso sería hasta la muerte Dichosa toda una vida, eso sería hasta la muerte Dichosa toda una vida, eso sería hasta la muerte Y tus traiciones Dios Andrés Huarca, ya escucha Ay, querer, querer Ay, amar, amar Que difícil es Querer y olvidar Ahora Ay, querer, querer Ay, amar, amar Que difícil es Querer y olvidar Ahora Con cariño para el señor Lucio Chinchay, esposa Y mi hielo buitrón por Aucará Vamos, gloria Chinchay Tuzo Chaygui, Tuzo Chaygui Amalati Cuspella